En Orlando, en el Panamera Aunque no te quiera Y rega y dice, oh, quiero un Panamera Ahora muevo flows por la capi Baby, no te quiero ver así No pienso parar, si estoy pegado casi No me haces infravalorado de la city Me mira la cara con los ojos de pantera Y sé que tú quieres que te quiera Aunque no te quiera Las cosas se han cambiado de casa y yo de escuela Baby, no te quiero ver así Mejor cambia de asfera Y es que de mí que espera te entera Las cosas se han cambiado Ya no soy la misma persona que era Me estoy trabajando mientras tú de lo que era Me saco un temón con las pollas afuera No me sirve que te compres vos Pa' ganar view con los dineros de papá Esto es la meritocracia, puto Y si no te gusta, entonces ponte a trabajar Yeah, y es que te detengo a tus pibas Sacándome los fuletes Estoy tan fuma que no sé si quiero verte El más infravalorado del panorama Los temas que hago salen del espacio Hueso parece, ah Baby, hueso parece, ah Hueso parece, ah Baby, hueso parece, ah Enrolando en el Panamera Quiero a mis panas en el Panamera Que te diga que te quiera Aunque no te quiera Y rega y dice Oh, quiero un Panamera Si no te gusta lo que tienes, véndelo Estamos montando un escándalo Tengo a tus putas moviéndolo Quiero money pa' gastármelo Quiero que digas que te gusta hacérmelo Soy a real old trip Esto sí que es real La vida te jode, lo ves, lo ves Pero se la vi Tus pibas no saben nada de mí Me escribo este tema fumando hachís ¿Qué más te da si yo soy así? Nadie me entiende como E.T. Que me escuchen de aquí hasta Tahiti Vacilo de Flow y de Nike Te tengo que ver pa' decir que sí, que Por mucho que me digan a mí no me pueden parar No saben qué hacer para poder sacarme de aquí ¿Qué pasa de aquí? Tú un wannabe Me saco el ramo cada beat Hasta ser rich Verte si estoy detrás Ya no lloro cuando no estás Te escuché y no sirvió de na' Ojos rojos como Satanás ¿Quién es Satanás? ¿Quién es mi Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás?